Para construir nuestro árbol de Navidad comenzamos pintando de blanco un listón que hará las funciones de tronco. A continuación desmontamos un palé y vamos fijando las tablas sobre el listón ya seco con tirafondos, dejando la misma separación entre ellas. Cuando tengamos todas en su sitio, marcamos la clásica silueta de un abeto, que no es otra cosa que un triángulo. Con la sierra de calar cortamos las piezas y solo nos falta ya fijar una hembrilla en la punta del pino, en la trasera. Así podremos colgar cómodamente nuestro abeto en la pared. Y para darle el toque navideño no puede faltar una guirnalda de luces. Con un presupuesto mínimo hemos conseguido un árbol de buen tamaño que apenas ocupa espacio. Además será muy fácil desmontarlo y guardarlo para el siguiente año.